El próximo sábado 22 de marzo, el gobernador Rubén Moreira Valdés y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, inaugurarán la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, que se exhibirá durante un mes en las instalaciones de la Feria de Torreón. Así lo da a conocer el alcalde de esta ciudad, Miguel Ángel Riquelme Solís. El gobernador viene el sábado a un evento muy importante que la gente todavía no ha dimensionado, que es la presencia de las Fuerzas Armadas, de la exposición que estará a partir del día 22 al día 20 de abril. Hay una gran inversión del gobierno del estado para el traslado de las Fuerzas Armadas y el municipio está pavimentando ahorita lo que es la expoferia. Fueron arriba de 10 mil metros cuadrados los que se pavimentaron, el cambio de transformadores. Estamos hablando de cerca de 5 millones de pesos de inversión, lo que está costando el poder tener adecuado el espacio. Se habla de que un millón de laguneros puedan acudir dentro de la zona metropolitana, admirar esa gran exposición de las Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Está confirmada la visita de Salvador Cienfuegos. Es muy probable que al evento inaugural también asista el secretario de Marina, Francisco Soberón. Con imágenes de Ricardo Hernández para Laguna Hoy informa, Alfonso Hernández.